Hitler, el nombre de la maldad, un tipo despiadado que utilizó la retórica de la pureza racial como alicante para ascender al poder, recordado especialmente por el genocidio que realizó contra el pueblo judío. Pero pocos saben que Hitler ofreció protección a un judío y a su familia en el tiempo del holocausto. El día de hoy hablaremos de Eduard Bloch, el judío que fue protegido por Hitler. Bloch nació en la República Checa, estudió medicina en Praga y ejerció su profesión en el ejército austriaco. Estuvo en Linz entre 1899 hasta 1901, momento en el que es dado de alta y crea su propio consultorio. Es en Linz donde tiene familia, es decir, su esposa y sus hijas. Como todo judío en aquel entonces es asimilado socialmente en el poblado, es conocido por dar sus servicios a personas de escasos recursos y procurar estar disponible cuando se le requiera. Pero no fue protegido por Hitler solamente por ser buena gente. Como quizá recordarán, la familia Hitler estuvo residiendo en Linz durante los años de infancia de Adolf. En 1904, el joven Adolf Hitler, que en ese entonces tenía 15 años, se enfermó de un padecimiento menor. Al parecer un resfriado o amigdalitis. Y fue precisamente Bloch quien se haría cargo del futuro dictador. Pese a que muchos afirman que Hitler tuvo un grave padecimiento pulmonar, el mismo Bloch aseguraría años después que eso era mentira. Y que por el contrario gozaba de buena salud. Así fue como Bloch se convirtió en el médico de cabecera de los Hitler. Hasta que en 1907, la madre de Hitler, Clara Hitler, fue diagnosticada con cáncer de mama. El mismo Bloch se encargó del tratamiento de la madre de Hitler. El cual involucraba una medicación diaria con yodoformo. Este tratamiento era exhaustivo, corrosivo, de olor fétido y doloroso. Pese a los esfuerzos del médico y del sufrimiento de Clara, al final falleció el 21 de diciembre de 1907. Pues el tratamiento con yodoformo en realidad envenenó a la madre de Hitler. Pero era algo fuera del conocimiento médico en aquel entonces. Hay quienes especulan y pretenden identificar el odio de Hitler a los judíos con la ineficiencia del médico judío para tratar a su madre. Lo cierto es que sucedió todo lo contrario. Eduard Bloch cobró cantidades insignificantes para tratar a la madre de Hitler, a veces incluso de forma gratuita. Y a pesar de que no dieron resultado, Hitler se mostró agradecido con el médico. Tal fue el caso que Hitler, en una etapa difícil de su vida, en 1908, le envió una postal junto con unos regalos al Dr. Bloch. Entre los regalos, Hitler mandó una pintura de su propia autoría. Muchos años después, cuando Hitler ya se encontraba en su puesto de poder, en 1937, llegó a preguntar y solicitar protección a Bloch, llamándolo Edeljud, o sea, judío noble. También hay indicios de que Bloch sentía simpatía por los Hitler, si bien para nada simpatizaría con los ideales del partido nazi. ¿Cómo podría hacerlo si él era judío? El antisemitismo se estaba propagando por toda Europa, y particularmente por Alemania, y cuando el partido nazi se consagró en 1933, las cosas para los judíos parecían más difíciles. Pero por el momento, los Bloch no se preocupaban, ya que vivían en Austria, lejos de la sombra nacional socialista. Sin embargo, una vez que Hitler y el partido nazi llegan al poder, comienzan los cambios políticos y sociales. En marzo del 1938, Austria es anexada a la Alemania nazi, y todos los judíos que hasta ese entonces habían sido bien recibidos en el país, comenzaron a vivir la presión y el ataque por parte de la ideología nazi. La amistad entre Hitler y Eduard se mantenía intacta, e incluso un año antes de la anexión de Austria a la Alemania nazi, le había mandado una postal, y había comentado, si todos los judíos fueran como él, no habría una cuestión judía. Bloch tuvo que abandonar la práctica médica en octubre de ese año, y planeó emigrar al extranjero junto con su hija y su yerno. Para lograr su cometido, Eduard Bloch, de 66 años, envió una carta a Hitler pidiéndole ayuda. En respuesta, y como muestra del aprecio y lealtad que Hitler le profesaba, Bloch y su familia recibieron una protección especial por parte de la Gestapo. Ningún otro judío recibió un trato similar en Linz. La familia Bloch no fue molestada, permanecieron en casa sin recibir algún tipo de agresión, hasta que se resolvieron las formalidades para poder partir al extranjero. E incluso, cuando concluyó el proceso, pudo vender su casa a un precio de mercado, y no a precios abusivos a los que otros judíos tuvieron que vender sus bienes. Eduard Bloch, el médico judío, partió a Estados Unidos, facilitado por las autoridades nazis. Llegó a Nueva York, donde de vez en cuando era interrogado por los servicios de inteligencia estadounidenses, para conocer más sobre la infancia de Hitler. En 1941, la revista Collier's Weekly, publicó un artículo titulado, ¿Cuán llamativo fue ese artículo por causa de que el autor era Eduard Bloch, un médico judío? Todos esperaban que el médico diera un retrato estereotipado que se tenía de Hitler, alguien histriónico, colérico y profundamente desdeñable. En su lugar, ofreció el retrato de un niño sensible, melancólico, amable, que no pudo contener las lágrimas ante el fallecimiento de su madre. Eduard Bloch permaneció en Estados Unidos prácticamente el resto de su vida. Falleció el 1 de julio de 1945 a los 73 años, a causa de un cáncer de estómago. Para ese entonces, la segunda guerra había finalizado, y Hitler, su joven paciente, ya se había quitado la vida en un búnker. Si el video te gustó, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Gama, nos vemos en un próximo video, un saludo.